Bienvenido a la temporada 2024 de las noticias de la semana en autodinámico. Entérate de la información más relevante de la industria automotriz en los últimos 7 días. Otra de las novedades de la industria corrió a cargo de Porsche, que ha presentado a la segunda generación de Macan, misma que ahora es un vehículo 100% eléctrico. Se monta sobre la plataforma PPE y cuenta con una novedosa arquitectura de 800 voltios, con una capacidad de hasta 270 kW y cargas sumamente rápidas. De manera inicial, se comercializarán dos versiones distintas de Macan. Macan 4 con una potencia total de 330 kW, o sea, 402 caballos de fuerza y 479 libras-pie de torque, y Macan Turbo con 470 kW de potencia, o sea, 630 caballos de fuerza y 833 libras-pie de torque, que la llevan de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.3 segundos. Si hablamos de equipamiento, debemos mencionar una pantalla táctil central de 10.9 pulgadas, un clúster digital curvo de 12.6 y una pantalla opcional para el pasajero. De la misma forma, el nuevo Macan podrá incluir suspensión activa, dirección en el eje trasero, iluminación ambiental y otras amenidades. El modelo saldrá a la venta a mediados del 2024, y en México, Macan 4 tendrá un precio base de 1.778.000 pesos mexicanos, mientras que Macan Turbo, la más potente, uno de 2.333.000 sin opciones. ¿Qué tal? Después de varios meses de espera, la variante Abarth de Fiat Pulse ha arribado al territorio mexicano. Incorpora emblemas especiales a lo largo y ancho de la carrocería, una parrilla más grande y con un acabado más deportivo, rines más grandes, una fascia frontal más agresiva y con entradas de aire, y varios detalles en color rojo. Pero es a nivel mecánico en donde las principales diferencias a un Pulse convencional radican, pues ahora encontramos un 1.3 litros turbo con una potencia de 173 caballos de fuerza y un torque de 198 libras-pie. Cuenta con tracción delantera y una transmisión automática de 6 velocidades. Además, promete acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.6 segundos. Entre su equipamiento destaca la incorporación de una pantalla central de 10 pulgadas, un clúster digital de 7 y un cargador inductivo. Eso sí, cuenta con 4 bolsas de aire al igual que la versión menos potente. Su precio base es de 495 mil pesos mexicanos y su llegada a los concesionarios nacionales es un hecho. Una de las presentaciones más sonadas de los últimos días fue la del Chireya Rizzo 8, que se colocará en el catálogo de la firma de origen chino como su nuevo buque insignia. El modelo pretende competir en un segmento dominado por nombres como el Honda Accord, el Toyota Camry y por supuesto el Nissan Altima. Si hablamos de mecánica, el modelo incorpora un motor de 4 cilindros 1.6 litros turbo cargado con 183 caballos de fuerza y 202 libras-pie de torque, que se acopla a una caja de doble clutch y 7 velocidades y que envía la potencia a las ruedas delanteras. La marca anunció que más adelante se presentará una versión 2.0 litros turbo y otra PHEV. Entre su equipamiento más destacado encontramos faros con tecnología Full LED, luz de bienvenida, techo panorámico, sistema de aromaterapia para el interior, pantalla táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y cargador inalámbrico para teléfonos celulares. En el departamento de seguridad presume de 10 bolsas de aire y varias asistencias a la conducción, hadas como alerta de colisión frontal, freno autónomo, advertencia por abandono de carril, control crucero adaptativo y varios más. Su precio base es de 569.900 pesos mexicanos. Mazda ha revelado algunos detalles de la completamente nueva CX-70, que se monta en la plataforma Large de casa y que utilizará mecánicas electrificadas. En el departamento estético es innegable el parecido con su hermana mayor CX-90, incorpora rines de 21 pulgadas y básicamente es una versión de dos filas de asientos del producto mencionado anteriormente. La primera motorización disponible en este novedoso modelo es un 6 cilindros en línea turbo cargado E-Sky Active G 3.3 litros y la segunda un E-Sky Active G pero PHEV, es decir Plug-in Hybrid. Las cifras oficiales de dichos propulsores aún no se liberan, sin embargo, creemos que rondarán los 300 caballos de fuerza y hasta un poco más en la segunda variante. Aún es muy pronto para conocer detalles de disponibilidad y precios en nuestro territorio, pero ¿les gustaría verla por acá? Estas fueron las noticias de la semana en Autodinámico. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y te invito a que visites nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer aún más del mundo automotor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!